Bueno, volvamos a la expresión general de las filtróficas y la relación entre esta y los cargos específicos. La expresión general de recorrer a la iguja. La expresión general de recorrer a la iguja. Y la diabla fija tiene un mayor perciente. Lo ponen en el dibujo y lo ponen a esa parte. Aquí, con C es igual a C sub B. Aquí, C es igual a C sub B. Esta es la diabla fija, C igual a cero. Esta es la isotherma, C igual a infinito. Este es el isotherma, C igual a infinito. Y esta es la diabla fija, C igual a cero. Fíjense. Si yo voy cambiando el exponente N, iré barriendo, siempre para el punto este, para un par de valores P y B, iré barriendo este cuadrante. P y B son definidos positivos de la manera que todas las devoluciones están en ese cuadrante. C varía desde cero, pasa por C sub B, por C sub B y llega a infinito desde aquí. Y de acá más para allá, pasa lo mismo. C sub B, C sub B y llega a infinito. ¿Y qué pasa entre medio de la mentalidad? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguna politrópica que pase por aquí? Vamos a preguntarnos algo más sencillo primero. ¿Una recta en el de grama P, puede ser una politrópica? Ah, ¿no es politrópica? No, 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 cuando la funda recta, ¿puede ser una politrópica? ¿Sí? Tiene que responder esta expresión. La única recta que es politrópica es la que pasa por el origen. P igual a K por P. O sea, N igual a menos 1. 100 es igual a menos 1, C, S, B, más C, B, sobre el 2. Ponemos menos 1 acá. Aquí queda menos C menos C, B, igual a C menos C, B. C, B, menos C, B, más C, B, igual a 2, C, C, B, más C, B, C, B, más C, B. Esto es consistente con la progresión Salimos de C igual a cero Pasamos por C igual a C sub B Acá un valor de C medio C más Cb sobre 2 Acá Cpi, en fin Esta evolución es perfecta Es un tipo de sensacionales Pero no es monitoreo El carácter específico no permanece constante No puedo evaluar el carácter específico Intercambiado en esta evolución Como un P igual C por G por el TAT Con C constante Por supuesto que una vez Que tengo el estado inicial y el final Yo puedo recuperar U Y como C del TAT Si recuerdo el estado inicial y el final Yo puedo obtener un C Como el cociente entre Q y G por el TAT Pero ese C vale solo Para estas dos temperaturas extremas Si yo cambio de temperatura extrema El C no da lo mismo Porque el carácter específico no es constante Durante todo el TAT Bien Y falta ver O respondernos a la pregunta Si puede haber alguna evolución con la K ¿Tiene que ser una elevática? No La elevática es esta Tiene que ser Una evolución Con N mayor que 1 N mayor que 1 N mayor que 1 Y menor que K ¿Si? Que es R sobre Sb Que es el exponente de la elevática Si estoy parola Tiene que tener un exponente Que está entre 1 y K Y en este caso Tiene que ser un exponente Que está entre ese valor Y 1 Y en ese caso C es menor que 0 Esta zona Es la de calores específicos Menores que 0 ¿Cómo puedo transmitir eso? Le entrego calor y se fría ¿Por qué ocurre eso? Porque realiza más trabajo Que el calor que le entrego ¿Se entiende? Le entrego calor Pero realiza el trabajo Realiza más trabajo Que el calor que le entrego Entonces Diminuye su nombre Interna Para la temperatura Y si están No bien Son las más comunes Parece que Estuviera agarrado Para la filmación Porque usted me pregunta Todo como para que yo Siga March Síganse Son las más comunes No es tan fácil Ver por qué Son 8 y 4 Si quieren Pueden irse Pero vamos a explicar Por qué Son las más Si se van a ver Tengan en cuenta Que están siendo filmados Por ejemplo ¿Qué es una sustancia? No, no No es una sustancia Cualquier gas No Cualquier gas No es que Si R1 Vale entre esto y aquello No importa cuánto vale R1 Cualquier gas Puede evolucionar A calor Especies Que no es un gas Vamos a ver Por qué son Las más comunes En qué caso Lo vamos a analizar Sobre la expansión Porque es más fácil De ser la compresión En qué caso Una expansión Esa diabatica Una expansión Esa diabatica Cuando el gas No puede intercambiar Calor con el negro En la expansión Mientras dura la expansión Por supuesto Que la forma Teórica De imaginárselo Es un recipiente Absolutamente adelante Perfectamente adelante Que se para Algar del medio Y no hay gente Algar de calor No hay recipientes A menos que sea Un recipiente activo Con un líquido Que es el mundo Que vivimos Para los calorímetros No hay recipientes Así Un recipiente Normal Siempre permite El intercambio de calor Es mayor O que normalmente Pero Si la evolución Es muy rápida El gas No tiene tiempo Para intercambiar el calor En el límite Uno puede imaginarse Una evolución A diabatica Una evolución Muy lenta Esa diabatica ¿Si? No le da tiempo Para intercambiar el calor Y esta Consignación Se usa mucho En la resolución De cronáfara Que bueno La expansión Esa diabatica Porque no tiene tiempo Y está cambiando Del otro lado ¿Cómo hacemos Una Expansión isoterva? Una forma De hacer Una expansión isoterva Es la siguiente Un recipiente Vamos a dibujar finito Y aterva Muy conductor Un émbolo Y un gas Haciendo a temperatura Muevo el émbolo Un poquitito Muy lentamente Un poquitito Y espero El gas Tiene a enfriarse Cuando yo muevo el émbolo Un poquitito Pero lo muevo Solo un poquitito Y espero El calor Compensará Esa Esa disminución Diferencial De temperatura Si la expansión Es infinitamente lenta Se le hizo otro Ahora Una expansión ¿Y qué pasa? Todo el trabajo Que realiza la expansión Lo hace A través del calor Que va absorbiendo Y la energía Interna Porque no es Constante Aquí Si no es la lenta Todo el trabajo ¿Qué hace? Lo hace Es prensa De la energía Interna Bien Una expansión Real No es Ni infinitamente Lenta Ni infinitamente Real Es algo Intermédico O sea Cualquier expansión Real Es a través De específico Negativo Tiene expansión Real De este tipo ¿No? El gas Es parte Por razones Mecánicas ¿Qué quiere decir? Realiza trabajo La expansión No fuerza A realizar El trabajo La evolución Es una actual Esa tal Es que La expansión La que reforzca A la evolución Y el sistema No tiene más remedio Que realizar el trabajo Que la expansión Supone Y no tiene tiempo De absorber Todo el calor Que necesita Absorbe calor Porque se enfría Al realizar el trabajo En prensa De su energía interna Pero el calor Que absorbe No alcanza A compensar El trabajo Que realizó Absorbe calor Pero menos calor Que el trabajo Que realizó El calor específico Negativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!